Atom, on the beat Esa noche te conocí en la disco Soñabas con ser modelo Pero modelaste mi corazón Esa noche te conocí en la disco Soñabas con ser modelo Pero modelaste mi corazón Yo te buscaré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Yo te buscaré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Yo te buscaré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Una noche estaba en el baile Te vi con tus amigas Estaba muy sexy Me grabaste tu mirada Me grabaste tu mirada Cada vez que te pienso Me siento hechizado No veo la hora de tenerte conmigo Yo te buscaré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Hasta que seas mía Yo te buscaré Yo te encontraré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Vi tus cuentas Vi tus cuentas de facebook Dice que sigues soltera Tus amigas me contaron Que andabas triste ¿Por qué te sentías tan sola? ¿Por qué te sentías tan sola? Si supiera que yo sueño un día con conocerte en persona No espero que me digas que sí Pero sí que me regales tu amistad Quiero que me dejes demostrarte Quiero que me dejes demostrarte Que yo a ti puedo amarte No importa ni cuándo ni dónde Solo quiero poder encontrarte Yeah Yo te buscaré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Yo te buscaré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Yo te buscaré Yo te encontraré Buscaré cielo y tierra Hasta que seas mía Yo te buscaré, yo te encontraré Búscale cielo y tierra Hasta que seas mía Dios, no voy a parar de buscarte hasta encontrarte Estando tan sola y yo estando tan solo Lo único que queda es encontrarte mi amor Let's go, BJC Soñando con encontrarte algún día bebé Let's go, Revelación Sentimental MJC Let's go